Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La educación especial se compone por 22 escuelas de educación especial y 9 escuelas de formación cooperativa y laboral, más allá de todo el servicio transversal que las escuelas prestan para la inclusión de los alumnos con discapacidad en los distintos niveles y modalidades del sistema. Las escuelas de educación especial atienden estudiantes desde los 45 días de edad en atención temprana hasta los 12, 13 años que terminan en nivel primario. Y luego de que terminan en nivel primario, ingresan a las escuelas de formación cooperativa y laboral donde continúan sus aprendizajes, no solo en un oficio, sino también todos los aprendizajes que les son útiles para la vida, para poder desempeñarse en su ámbito, en su cultura, en el lugar donde se desarrollan. Nosotros trabajamos la educación especial el día, hoy, informando a los estudiantes, al principio cuando saludamos a la bandera, se informó, trabajamos con una cartelera, que en parte de la cartelera está con todas las efemérides y todas las fechas importantes. Bueno, se charló con los estudiantes preguntándoles qué es lo que ellos sabían o qué les parecía, intentando siempre que ellos puedan entrar en debate o poder participar desde su lugar. Acá trabajan talleres, hay talleres de cocina, panificación, huerta, confecciones en tela, artesanía, carpintería, y hay un taller específico que es de adaptación laboral. Actualmente estamos trabajando y poniendo mucho foco en la parte del PAI, le decimos que es la alfabetización integral de cada estudiante. En esta recorrida estamos visitando las tres escuelas de educación especial, una de formación cooperativa y laboral y dos de educación especial de Viedma, como representantes de la modalidad, porque no podemos estar en todos los lugares de la provincia, acompañando, teniendo un espacio para compartir qué es lo que están haciendo, y bueno, qué necesitan que podamos colaborar con ellos en los distintos procesos. Y me parece que en el Día de la Educación Especial lo que tenemos que hacer es poner en valor, que es un día para la concientización, sensibilización, para poner en valor lo que significa la educación especial como derecho de las personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!